¿Qué amigos los fanáticos? Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más con un video más para todos ustedes Espero les hayan gustado los videos que he estado subiendo últimamente Yo sé que me faltan un poquito más de videos, me han estado pidiendo diferentes cosas como mis entrenamientos Más días con días que hago aquí en Nuevo Laredo, en mi ciudad, que es lo que estoy haciendo últimamente Este video me lo habían pedido varios fanáticos, me habían dicho que por qué no platico un poquito más sobre mí Quieren saber un poquito más de la vida de Laredo Kid Cómo ha ido avanzando, cómo ha ido creciendo, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta Por eso decidí hacer este video de 20 cosas que no sabía de Laredo Kid Yo tengo 33 años de edad, soy de 1986, del 30 de diciembre Así para que la nota Mi primer nombre de luchador que usé fue Exterminador Ese nombre me lo dio un tío que luchaba como muerte súbita Después se hizo referee Y en la actualidad ya está retirado de la lucha libre Pero él es mi padrino De bautizo Y también es mi padrino en el mundo de la lucha libre Él fue el que me apadrinó Dándome un equipo de lucha libre Él hace equipos Y me dio un equipo así como el del hombre araña La imagen es así Era el traje rojo La máscara roja Los ojos los traigo cubiertos de negro Y la boca cerrada Era un poco difícil para respirar Ya me acostumbré un poquito más a la máscara así abierta Pero la máscara así cerrada sí estaba un poco incómoda Quizás muchos no lo sepan Pero yo soy padre de familia Tengo mis dos hijos Tengo mi niño de 13 años de edad Y mi niña de 10 años Mi princesita hermosa Que los amo mucho Y pues el tiempo que estuve en Exatlón Los extrañé bastante Normalmente estoy en comunicación con ellos Cuando ando viajando en mi gira de lucha Pero cuando estuve en Exatlón Sí fue muy difícil No poder hablar con ellos Y no saber nada de ellos Uno de mis pasatiempos favoritos es ir al cine Me gusta mucho ir al cine Me gusta mucho comer en el cine Pedir los combos El combo familiar Que trae palomitas Me gusta comprar crepas Frappé Soy muy fanático Primero me como lo salado Y luego después ya lo dulce Pero sí soy muy fanático del cine Es uno de mis pasatiempos favoritos Mi comida y mi bebida favorita Mi comida favorita es el aguachile Me gusta mucho el aguachile El aguachile son camarones cocidos con limón Que trae pepino Cebolla morada Y un poquito de salsa Y la verdad son riquísimos Me gustan mucho A la ciudad donde iba A las playas más bien Donde me tocaba luchar Siempre pedía aguachile Me encanta Y de las bebidas favoritas que tengo Es la huarachata Me gusta mucho la huarachata Una vez fui a Querétaro Me tocó un evento allí De lucha libre en Querétaro Y fue un lugar No me recuerdo bien el nombre Pero vendía una huarachata Uf, exquisita Fue en el centro de Querétaro Estaba muy buena esa huarachata En el mundo de la lucha libre te haces de amigos De mucha amistad Y cada vez va creciendo más la amistad en el mundo de la lucha libre En el mundo luchístico se crea la familia Se hace una familia Todos los luchadores Hasta los mismos rivales Después se hacen amigos tuyos Porque nos la pasamos de viaje En gira Siempre nos la pasamos juntos Y pues es normal Que vaya creciendo la amistad Pero también se hacen compadrasgos Yo tengo varios compadres en el mundo de la lucha libre Uno de mis compadres es La Parca La Parca Él fue de los que primero Me abrió las puertas Para llegar a la Ciudad de México Me abrió las puertas de su casa Para estar ahí viviendo un rato Un tiempo Y nos hicimos compadres Nos hicimos primero muy buenos amigos Después me hice compadre de él Por ser padrino de su hijo De Caris la Momia Junior De primera comunión Estaba bien chiquitito Yo me lo llevaba a entrenar Yo lo cuidaba Ahorita ya está más alto que yo Y ya es luchador profesional Y la verdad pues Estoy muy contento por él Por todo lo que ha evolucionado Y pues mi compadre Que paz descanse Fue una gran persona Un gran amigo Y creo que No simplemente me ayudó a mí Ayudó a mucha gente Eso lo caracterizaba mucho Su personalidad Su forma de ser así Muy amable con toda la gente Otro de mis compadres que tengo Es Mamba Mamba es padrino de mi niño De primera comunión De mi Junior Él cuando vivía aquí En Ovalarelo Tamaulipa Nos hicimos muy amigos Entrenábamos juntos Después creció más la amistad Que nos hicimos compadres Y fue padrino de mi niño De primera comunión Otro de los compadres que tengo Es Asterisco Junior Él vive en McAllen Es el que me hace mis equipos Mis máscaras Mis equipos Mis mallas Casi la mayoría de mis trajes Él es el que lo realiza Yo soy padrino de su hijo De primera comunión De Harrier El famoso Harrier Tremendo Ahí en McAllen Mamba un saludote Y también otro de mis compadres Aquí no volveré a Tamaulipas Es Río Bravo Junior Río Bravo Junior Tiene una niña bien hermosa Arely Que la quiero mucho Es mi Es mi ahijada Yo creo que fue Desde las últimas niñas Que bauticé Entrené en otros deportes Antes de ser luchador Me gustaba mucho el karate Empecé entrenando karate Desde chiquito Y mi papá me metió en karate Después taekwondo Después de taekwondo Me vine al kung fu Y después del kung fu Me brinqué a santa En kung fu Estuvo un maestro Que se llamaba José Luis González Muy buen maestro Aquí en Nuevo Lago De Tamaulipas De los más reconocidos En kung fu Tuvo muchos viajes a China Y la verdad Este Si era muy estricto Después me brinqué a santa Santa es como boxeo chino Como tipo kit boxing Pero más como Inclinado al arte marcial chino Ahí también se bailen derribes Ahí derribes tipo de judo Y tipo de lucha Y fue Es el último deporte Que me gustó Que de hecho Lo sigo haciendo todavía Después de la lucha libre A veces entreno lucha libre Entreno pesas Y también me gusta Entrenar un poco de santa La maestra Ana Campos Es la maestra de aquí Del equipo de santa De aquí en Nuevo Lago Tamaulipas Muy buena maestra Le mando un saludote En el mundo de la lucha libre He tenido grandes lesiones Una de las lesiones Más fuertes que he tenido Ha sido en la cabeza Una contusión cerebral Que me pasó en piedras negras Me hicieron un movimiento Tan fuerte Que me chicoteó la cabeza Y perdí la noción No me acordaba de mi nombre No me acordaba de la dirección De mi casa De verdad que Es de los sustos Que es de los sustos Que más grandes He tenido en mi vida En el mundo de la lucha libre Y de los accidentes Más fuertes También tengo la clavícula Deslocada Tengo el huesito Un salido de aquí De la clavícula Este se puede operar Pero me dicen Que puedo perder fuerza Así que pues Es por estética Más que nada Pues yo no decidí Operármelo Decidí dejármelo así La mayoría de los luchadores Tenemos fracturadas Las clavículas Por los golpes Por las caídas Y todo eso Y también Pues muchos saben Que yo me fracturé la pierna Duré seis meses Fuera de la lucha libre Por una lesión que tuve Hice un movimiento De la tercera cuerda Que se llama Borra Carrana O Frankensteiner Que lo agarras Con las piernas De aquí en la cabeza Pero cuando hice el movimiento El otro luchador Giró mal Y me cayó encima Yo traté de quitarme Pero no pude Muchos luchadores Lo conocen Y mucha gente También lo conoce R2 Ron Kines Que lucha en WWE Pesaba alrededor De como unos 120 kilos Y me cayó Directamente en la pierna Y se quebró No se quebró totalmente Mi pierna Fue fisura Se quedó así pegado Un pedacito nomás Y dolía bastante Me dolió bastante esa vez Gracias a Dios El hijo del tirantes Era el referee Un saludote a mi compadre El hijo del tirantes Muy buen referee Siempre está al pendiente De todo Y él fue el que se percató De este accidente Y de volada Paró la lucha Y gracias a él Pues no se hizo La fractura más grande Si no Si hubiera seguido la lucha A lo mejor se hubiera quebrado Totalmente Y hubiera tenido que requerir De tornillos O las placas Que te ponen En las piernas Pero gracias a Dios Todo salió bien Estas son Algunas de las lesiones Que he tenido A lo largo de mi carrera En la lucha libre Pero son las más fuertes Yo soy zurdo Yo soy zurdo Realmente pues mucha gente No lo sabe Yo siempre que doy autógrafos Pues lo doy con la izquierda La gente se empieza a dar cuenta Tampoco eres zurdo Así como mi amiga Mary Queen Te mando un besote Mary Queen Donde quiere que estés La zurda de oro Pego con la derecha Pateo con la derecha Pero escribo con la izquierda Como con la izquierda Hago muchas cosas Con la izquierda Así que pues Soy más zurdo Que a derecho Tatuajes Tengo varios tatuajes En mi cuerpo Me han gustado mucho Los tatuajes Realmente me gusta Cómo se ven En las otras personas Y también me gusta Cómo se ven en mí Yo tengo dos estrellas aquí Una estrella aquí Y otra acá Que significa Nunca me rendiré De una película Que los traía Un peleador Que se llama Yuri Boyka In Dispirit Esa película Soy fanático De esa película Me gusta mucho Y también traigo Las fechas de mis hijos Aquí en el pecho tatuadas Son las fechas De mi niño Y de mi niña Las tengo aquí En números romanos Y el último tatuaje Que tuve Es este Este tatuaje Me lo hice con los de Illuminati Que no voy a ver Otamolipas Es la máscara De mi hermano Y he luchado Como oscuridad Y me lo escribí así En japonés De hecho Tengo un video También ahí Donde describo Un poquito más Acerca de mi tatuaje Es donde los hizo Kube También un gran tatuador De Keno Bararedo Y espero hacerme más Próximamente No sé Tengo pensado Taparme todo este brazo Pero la verdad Este si me dolió Me dolió Como quiera Bastantito aquí Pero pues Nada puede tenerme Una de mis películas Favoritas Es la de 300 La película De los guerreros Espartanos Me gusta mucho Me gusta Me gusta mucho La ciencia ficción Me gusta mucho Las películas De ciencia ficción Y también La de Scarface Scarface Es una de las películas Favoritas Que creo que Pues no me aburro No me aburro De verla De verdad Me gusta mucho Me gusta mucho Como llegó De nada A ser grande Pero también La avaricia Lo llegó a acabar Está muy padre La verdad Esas dos películas Creo que son De mis favoritas Y también La de Indie Spirit Ya les había dicho Más o menos Por los tatuajes Las mascotas Casi no me gustan Las mascotas La verdad Yo no soy muy fanático De los animales Cuando estaba chiquito Si tenía un perrito Un pastor alemán Se llamaba Bobby No me gustaba La verdad Pues cuidar mucho De ellos La verdad No me gustan mucho Los animales Mis hijos Tienen un gatito Luna Es medio gorrosa Medio bipolar La gatita De repente anda de buenas De repente de malas Pero pues No soy muy fanático De los animales Uno de los superhéroes Que me gusta mucho Es Superman Superman me gusta mucho De hecho Mis hermanos Tienen colecciones De juguetes Les gusta Por ejemplo A uno le gusta Coleccionar cosas De terror Y juguetes así De monos De terror Y cosas de terror Como Frankenstein El hombre lobo Y todo eso Ese era mi hermano menor Y al otro hermano Le gustaba mucho A mi hermano mayor Le gustaba mucho Pues en general Coleccionar cosas De Marvel Al otro le gustaba Coleccionar Carritos de Hot Wheels Y pues yo en si No tenía una colección Pero empecé Por lo mismo Que ellos empezaron Así a coleccionar Me llamaba mucho La atención Superman Me gustan mucho Superman El superhéroe Me gustan las películas De él Me gustan Pues los poderes También de Superman Y pues si tengo Algunas dos Tres cosas de Superman No tengo una gran colección Pero si empecé Como que A hacer mi colección De Superman Y es mi superhéroe Favorito Superman En mi casa Éramos cuatro hombres Somos Tengo tres hermanos Bueno el que ya falleció Oscuridad Él era mi hermano mayor Después Sigo yo Y luego después Es Francisco Él me lleva cuatro años De diferencia Después Brandon Es el más chiquito Que me lleva seis años De diferencia En total pues Éramos cuatro Nos la pasamos jugando Que luchas O cosas Ya sabes Cosas de hombres De niños Cosas random Cosas así Raras De mí Sería que Me gusta mucho Por ejemplo Comer Un ejemplo Nieve Me gusta comer la nieve O casi la mayoría De las comidas Me gusta comérmelas Contenedor Y también Casi no me gusta Tomar envasos de plástico Me gusta tomar agua Así envasos de Ya sea de aluminio O de cristal Así Son medio raros Para eso No sé Antes de dedicarme El cien por ciento A la lucha Si tuve algunos trabajos Este Estuve trabajando En una fábrica Estuve como Pues capturista de datos Y también estuve un rato Como inspector De calidad Estuve trabajando Bueno no inspector Sino como auxiliar Del inspector de calidad Porque estaba muy chiquillo Y este Era cuando estaba En la preparatoria Estuve trabajando Un rato ahí También trabajé En Comapa Comapa es una compañía De agua Aquí en Nuevo León De Tamaulipas Checaba los medidores Que las casas Nos estuvieran robando El agua Y checando también Los medidores del agua A veces iba A notificar Ciertas casas Y pues si Casi no me gustaba Pero pues si Fue uno de los trabajos Que tuve Antes de dedicarme El cien por ciento A la lucha libre Quizás muchos no lo sepan Pero yo estudié Si estudié Este bueno No terminé mi carrera Mi licenciatura Pero tengo una carrera técnica Estudié En el CBT 137 Aquí en Nuevo León De Tamaulipas Una carrera técnica Soy técnico Mecatrónico Que no le ejercí Esa carrera ni nada Pero pues Estuve estudiando esa carrera Y estuve en el Tecnológico En Nuevo Laredo Estuve estudiando La licenciatura De administración De empresas La verdad Pues igual No terminé Esa carrera Si no la terminé Me dediqué A la lucha libre Pero pues Esos son los que Son los estudios Que tuve Fumar Fumar Casi no me gusta fumar Realmente Fumo cuando tomo Si me gusta tomar Si me gusta la bebida En el alcohol Sería El whisky Es una de las bebidas Que me gusta tomar más Si tomo cerveza Tampoco no soy Como que super nice Y también me gusta El vino tinto De vez en cuando Me siento acá Medio fresón Pero Cuando ya ando Entendido A lo mejor Con unas dos Tres cervezas Encima Si me gusta fumar Porque siento A veces como que El cigarro Así que Pues que no me siento Tan alcoholizado Pero pues Siempre con moderación Trato de mantenerme Cuidarme Y no exagerar Tampoco El diseño de mi máscara Realmente viene Del diseño de Antonio Peña Él fue el que lo dibujó El que lo diseñó Lo hizo en una servilleta Después me lo dio Creo que tiene una foto Todavía había aparecido En box y lucha Cuando él hizo el diseño De la máscara Del Aredo Kit Después Un tiempo Después que yo me salgo De triple A Lo modifico Modifico un poco El diseño Un poco más Agresivo Los ojos Los tribales Ese diseño Me ayudó Mi hermano En la oscuridad Él le gustaba mucho dibujar Él fue el que Modificó un poco El diseño de mi máscara Y fue con el que me quedé Después el último Es el del águila Que lo modificamos Un poco más Le metimos Ya el águila Completa Realmente los tribales Era como Figuraban como un águila Y ahorita Le metimos más concreto El águila Así Pero pues tengo Varios diseños De máscaras Como el primerito El original Con los circulitos Y después lo demás Bueno amigos fanáticos Este es un video más En mi canal de YouTube 20 cosas que no sabías De mí De Laredo Kit Claro Espero les haya gustado Déjame tu comentario Si les gustó Déjame Que te gustaría ver En mi canal Y no se les olvide Suscribirse Para que reciban La notificación Cada vez que suba Un video Y recuerden Nada puede detenernos ¡Búyase!